En la serie se ven identificados los grupos de Pirayú, Itakurubi, Yaguarone y Bicui. Asunción, para mañana lunes, la Secretaría Nacional de Turismo y la Dirección Nacional de Correos prevén la presentación de la serie de estampillas postales referentes al programa Turismo Joven. La actividad está marcada para las 10 horas, en el Salón Turista Roga. Las estampillas tienen como objetivo destacar la labor de los jóvenes líderes en turismo que, con sus acciones, desarrollan sus comunidades, resaltando los atractivos naturales y culturales. En la serie se ven identificados los grupos de Pirayú, Itakurubi, Yaguarone y Bicui. En la oportunidad, se contará con la presencia de la Ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo y el director de Correos, Ángel Pintos. Comentarios Dirección General de Correos Secretaría Nacional de Turismo 2018-080-5-Lina Benítez Metrógeno y Bicui. Métis litt diz